Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hyrule Warriors, la era del cataclismo, estamos en la misión, la reconquista de Hyrule, así que vamos a seleccionarla, nivel recomendado 54, de las unidades 62 con Link, Zelda con un 52, Impa con un 53, y aquí nos ponen novap por definición, por coger a uno nos han puesto, pero no vamos a ir con novap, incluso los elegidos no podemos ir, o sea, hay que hacer. Los que en teoría tendremos que poder escoger, no podemos, los cuatro elegidos nuevos, no me interesa ninguno, Teba quizás, o Sidon, pero no, vamos a coger al rey Roa, vamos a ir con el rey Roa, vamos a coger también un plato, vamos a esquivar, que ahora va a rellenarse, como en los últimos capítulos, efectos de la comida, sopa de carne, llena de barra especial, un 7% más rápido, y así atacaremos antes a los enemigos. Vale, pues con esto, vamos a marchar, para por esa misión. La flor. Buah, nos teletransporta a todos allí. Chupi chuli para ti. Qué épico, ¿no? Super guapo. Buah, y a las bestias divinas también. Es un alivio, que todo haya ido bien. Ahora solo tenemos que aunar fuerzas y acabar con Ganon. Por fin ha llegado el momento de demostrar todo lo que somos capaces de hacer. Confiamos en ti, gran rival. ¡Adelante, mis guerreros! ¡Saboreemos nuestra venganza! ¡Venganza! ¡Démosles una buena tunda, eh, yunobo! ¡Sí, señor! ¡Vamos a ello! Nunca pensé que ahí llegaría a ser testigo de este momento. A vuestra orden, Alteza. Hoy es el día en que al fin derrotaremos a Ganon. En nombre de Hyrule, debemos unirnos para defender nuestro hogar. Actuar de forma independiente solo nos llevará al fracaso. Pero juntos, usando todos nuestros poderes al unísono. ¡Somos invencibles! ¡Lo creo de verdad! ¡Ya! ¡Es la hora! ¡Origule! ¡Origule! Los Zora, los Goron, los Orni, las Gerudo e incluso el Clan Jiga unieron sus fuerzas a las de los soldados ilianos para continuar la batalla. Así, todos los pueblos capaces de enfrentarse al cataclismo se reunieron en la llanura de Hyrule. Guiándolos a todos, se encontraban las bestias divinas y sus pilotos. Link blandiendo la espada destructora del mal y Zelda, que ya había conseguido despertar su poder interior. Para aniquilar a Ganon, el cataclismo, y devolver la paz al mundo, el heterogéneo ejército inició su marcha hacia el castillo de Hyrule, bajo el mando de la princesa Zelda. ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo quebrar unas fuerzas de una vez por todas! ¡Vamos a ser muy bestia esto! ¿No? ¡Guau! Quiero la energía de Link y sus humildades Voy a coger el punto central este No me saldrá otro enemigo más fuerte ¡Gracias! Vale, aquí la cámara, tío Vale, otra vez con el martillo ¡Guau, tío! Tiene mucho tiempo aquí Vale, al norte ¿Qué le pasa al rey robado? ¡Moder mía! ¡Está ahí un ovo con nosotros! ¡Está ahí un ovo! ¡Vale, dale! ¡Más mola! ¿Vale? ¡Pasidón con nosotros! ¡No! ¡Aquí no lo he cogido! ¡No! ¡El rey robado! ¡Mierda! ¡Vale! Vale, este sí No, el rey se dan todavía no. Para Gerudo. Un buen poporrio aquí, eh. Que le da algo. Ah, tío. No puedes con el rey de Irune. Ah, ahora, ahora, sí. No tengo que ir con... Majestad. Vale. Hostia, guardianes. Saca el amuleto. Saca el amuleto. Una explosión de morales. Uh. Mira dónde están las becas adivinas. Una explosión de morales. No. 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 No me ocupa. Link. No creo que puedan tomar este punto aquí. Lo tengo que protegerse así. Venir. No. 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 Con este poder, explosión La victoria es mía Vamos ¡Joder! La tuna está pegando al tonto este ¡Joder! 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 En realidad es probable mejor, ¿eh? ¡Oh! Me gustó el traje cuando conoce a alguien. Bueno, este es el último guardia en teoría, de momento. Ahora vamos a hacerla con el niño. ¡Explosión ahora! ¡Explosión ahora! ¡Explosión ahora! ¡Lo dejaré! ¡Explosión ahora! ¡Hay otro guardián ahí! ¡No me chateéis! ¡Para estar a punto, eh! ¡Explosión ahora! ¡Que se despedida de nuestros ataques a la vez! ¡No le ganamos buen tita sea! ¡Ya! ¡No le voy a dispararle ahora! ¡No le voy a disparar! 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 ¡Alguanta! ¡Uff, vámonos! 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 ¡Uff! ¡Uff, vámonos! ¡Uff, vámonos! ¡Uff! ¿Vale? ¿Vale? No Esto genial ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Necesitas que se te cae el carajo ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! Una explosión demoral. Me ha ido bien, me ha ido bien. Estoy a este un tarp. Es la hora. Una explosión demoral. Una explosión de maravilla. Recon 3. Tiene una apariencia. Va a rematar. Hemos tratado a uno de los monstruos, pero la barrera permanece. Aunque más débil. Romperemos la barrera con las festias y entonces ya entraremos. Una manzana. Cómete algo. Venga, a por el resto. Estos monstruos que quedan. El rey Roan va por aquí. No sé por qué. Está cerrado. Por ahí no se puede. ¿Qué? Trampilla. Si. 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 No, no, no. ¡Buenos voles! ¡Buenos voles! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hostia, me mata el tonto este! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No os fastidiéis, tío! ¡Alguna avanzada tiene que haber! ¡Explosión! ¡Mi poder me acompaña! ¡Allá voy! ¡Eso es! ¡Explosión! ¡Ah! 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 Venga, Arnys ¡Venga, Arnys! ¡Venga! 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 ¡Explosión! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Explosión! Bueno, el tonto este Los tontos son los que más daños hacen ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Explosión! ¡Nasidon! ¡Explosión! ¡Increíble! Me parece increíble Es que Mimpa está muerta Directamente Mimpa la cojo y está muerta ¡Explosión! ¡Soy fuerte! ¡Ahora! ¡Témpano! ¡Me sucio! ¡Témpano! ¡Me sucio! ¡Explosión! ¡Necesito vida! ¡Explosión! ¡Aún no! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! La canción del Petrofrog la verdad es que... ¡No! 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 ¡Vete, vete! ¡Qué vaal! ¡Qué más vida de eso es el Rohan! Lo mando al Rohan para allí No me queda otra Ya va a dar la platea del siglo Es que me voy a poner una caja con corazón ni nada Pon una manzana Una explosión de morale 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 ¡Le infondré! Un problema menos Limpio ¡Ahora, Limp! ¡Es nuestra! ¡Oh, no! Cuando la luna se tiñe de carmesí, el poder maligno de Ganon alcanza su genio ¡Sale más demonios! ¡Que erra mal por el mundo! ¡Regresando a sus puertos! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Muchas personas que salen en el revídeo si llegaremos a Castilla adelante! ¡Visitamos! ¡Que no podemos! Es la hora No lo permitiré Desaparecer Una explosión demorable Una explosión demorable Una explosión demorable Una explosión demorable Adiós Ya ves Creo que hay un montón de problemas Madre mía Buah ¿Qué han pensado aquí? ¿Qué se han pensado? No, la verdad es que El rey es una máquina Pero las máquinas también se rompen No me queda vida Link no tiene vida Y no dan ni una puñetera manzana Y viene este Madre mía Toma, no Esto está peor No Pinar Una explosión demorable No 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 Témpalo No 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 Ya va Un problema Tío, ¿lo que ha recuperado? Sal, sal de aquí, no veo ¡Qué un caos! ¡Qué un caos! ¡No! La diferencia es que ahora nos han cargado las vidas Vamos a volver a pelear otra vez con todos Es que no me han dado ninguna manzana en la primera parte de la pantalla Con tantos enemigos que han metido No acabará así Una explosión de moral ¡No! 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 ¡Esta jugada! Un problema menos ¡No! 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 ¡No lo permitiré! ¡Desaparecer! ¡No! 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 ¡enti часто! ¡ATT occidental! ¡No! ¡No! No! ¡ives lo significantly! ¡No! ¡Voy��lor olympia! No Ah, se da la luz Una explosión demorable Ojo, ojo, ojo No me pases de lista tampoco Vamos Está el móvil ahí de rayo Abajo Ahí no es fuera Ahí está Uno de rayo Medio duro, eh Los de rayo son los más duros Lo malo que lo garita Eso te gustaba Bien 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 Venga, afuera La acción está de una manzana Un momento Que no veo, que no veo, que no veo Que no veo que estoy haciendo aquí Desarrollado y un móvil de foro Quedado La bestia de final lo pueden atacar Hablan todos Pero no da tiempo No voy a leer eso No voy a leer eso Que no se lo hayan Que no se aca 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 Un rival a la altura Explosión Lo preparé Es mi red La ha muerto todavía Explosión 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 No caes, tío ¿Qué pasa? Vale El roma es un crack, ¿eh? Le tiene que dar la pan a él Es un tío, es un máquina Sale un bravo y salga otro Ya basta, no transigiré Una explosión demoral Se acabó El que sobra primero es el moolín de hielo Luego vamos a poner el petróleo ¡Ojo! Tiene que ayudar Una explosión demoral Esto no quedará así Oh Una explosión demoral Sin dilación Una explosión demoral Otra vez Un problema menos No puede ser, tío Una explosión demoral Pepe, tío Y también Otra vez Una explosión demoral Unión demoral No puede ser Tato una explosión demoral de laufra Pero no puede ser Ganar su merged Mexican Tímalo otra vez. Se me va a dar un tiempo. No está nada. Una explosión de monedas. Vale, vale, vale. Vale, mal gasto. Vale, vale. Los dejo todos a un toque y me los cargo todos los puntos luego. No hay problema. Una explosión de monedas. Ya basta. Una explosión de monedas. No. Una explosión de monedas. Se acabó. Se acabó. Es la hora. Una explosión de monedas. Está ganando una carne sirio. No pueden hacer eso todo el rato. Una explosión de monedas. Se acabó. Joder, tío. Una explosión de monedas. Una explosión de monedas. Un problema menos. Un problema menos. Un problema menos. Un problema menos. No... No. Explosión. ¡Explosión! ¡Explosión! ¡Debo levantarme! ¡Se acaba! ¡Explosión! ¡Ya está el Rohan! ¡Ya! ¡Vamos a la Impa! ¡Corriendo! 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 por dios en la radio atrás todo ¿Vais? No, ¿eh? Vale ¿Ven que se hacen tareas? ¡Uf! No hay una cajita ni nada ¡Ah, tío! ¡Feliz! ¡Wow! ¡Feliz! nada, si ¡Hostia! ¡Buah! ¡Espérate! ¡Claro! ¡Ayudarme! ¿Está sufriendo aquí solo? ¡Oh! ¡La manzanita! ¿Qué es esto, tío? ¡Oh, oh, oh! ¡Espérate! 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 Es lo inmemorable. ¡Me encontré! ¡Vuestros deseos son órdenes! ¡Alteza! ¡Sí! ¡Explosión! ¡Vamos! Ahora los cuatro igual. ¡Explosión! ¡Explosión! ¡Ahora! ¡Allá voy! ¡Explosión! ¡Explosión! ¡Estoy bien! ¡Explosión! ¿Qué hacéis las que...? ¡Explosión! ¡Explosión! ¡Linx! Esa vital yo creo que es el rey para ganarlo ahora mismo. Para los cuatro igual. Lo que pasa es que el rey como tira la bomba... ¡Madre mía! ¡Espada real! ¡Gracias! ! Y % . Allá e ! Y ahora ganan El confinamiento de ganan Pues llegamos al final Ha costado, eh Las últimas misiones han costado bastante La verdad El nivel tenemos, pero no sé De alguna manera, con el equipo quizás no es el todo correcto Bueno, lo dejamos aquí En el siguiente O acabaremos Hyrule Warriors Espero que os haya gustado este video Si habéis estado de like, suscribiros al canal para más Hasta pronto Chau